Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta Hoy es día viernes 16 de abril, bienvenidos a la Reflexión del Evangelio a través de Guadalupe Radio Estación que se escucha en Los Ángeles, Andihuit y Tijuana. Comenzamos el capítulo sexto del Evangelista Juan, el llamado Discurso del Pan de Vida. En aquel tiempo Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o lago de Tiberiades. Lo seguía mucha gente porque habían visto los signos que hacía curando a los enfermos. Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, festividad de los judíos. Viendo Jesús que mucha gente lo seguía, le dijo a Felipe, ¿Cómo compraremos pan para que coman estos? Le hizo esta pregunta para ponerlo a prueba pues él bien sabía lo que iba a hacer. Felipe le respondió, ni doscientos denarios de pan bastarían para que a cada uno le tocara un pedazo de pan. Otro de los discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, dijo, Aquí hay un muchacho que trae cinco panes de cebada y dos pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Jesús le respondió, díganle a la gente que se siente. En aquel lugar había mucha hierba. Todos pues se sentaron allí y tan solo los hombres eran unos cinco mil. Enseguida tomó Jesús los panes y después de dar gracias a Dios, se los fue repartiendo a los que se habían sentado a comer. Igualmente les fue dando de los pescados todo lo que quisieron. Después de que todos se saciaron, dijo a sus discípulos, Recojan los pedazos sobrantes para que no se desperdicien. Los recogieron y con los pedazos que sobraron de los cinco panes, llenaron doce canastos. Entonces la gente al ver el signo que Jesús había hecho, decía, Este es en verdad el profeta que habría de venir al mundo. Pero Jesús sabiendo que iban a llevárselo para proclamarlo rey, se retiró de nuevo a la montaña, él solo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, este es el texto de la multiplicación de los panes, citado también por los otros evangelistas y hasta con algunos detalles anexos o diferentes también. Sin embargo, a Juan le interesa introducir todo lo que se va a referir a la Eucaristía con este relato de la multiplicación de los panes. Pudriamos resaltar muchas cosas de este texto. Yo solamente me fijaré en la generosidad de aquel que se desprendió de sus cinco panes y de sus dos pescados para que el Señor multiplicara. Y esto es algo que habla de la generosidad. Más sin embargo, Dios no se deja ganar en generosidad. Porque precisamente de esa generosidad que hubo en un joven, el Señor multiplicó para que alcanzara a todos. Ojalá aprendamos a ser generosos para que los bienes que tenemos se multipliquen en favor de los demás. Reflexión del Evangelio con Monseñor Juan María Huerta